Quiero enviar un cordial saludo a ADEX y a todos sus socios, integrantes, colaboradores en vuestro 47 aniversario. Nosotros confiamos en la creatividad, en la capacidad de adaptación del exportador peruano. Lo hemos visto en Europa con esta capacidad de responder al mercado europeo en rubros como el agroindustrial o el agroecológico, donde hay una fuerte demanda en Europa por productos peruanos. Nuestra relación con ADEX es muy importante. Es un socio con el que tenemos un diálogo abierto, una colaboración franca y, sobre todo, compartimos el objetivo de asegurarnos que el comercio internacional basado en las reglas continúa fluyendo, que sigue funcionando y que, además, va a ser parte de la respuesta económica que tenemos que ofrecer frente a la crisis provocada por esta pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!